¿Qué es el objetivo de nuestro diploma de especialización en anatomía ecográfica del aparato locomotor y sistema nervioso periférico de la Facultad HM de Ciencia de la Salud de la Universidad de Camilo José Cela? Es que el alumno salga con las competencias y capacidades necesarias para poder abordar, estudiar y observar las distintas patologías y enfermedades referentes con el sistema músculo, esquelético y nervioso. Desde el punto de vista metodológico, las clases combinan la parte práctica con la parte teórica, proporcionando al alumno las facilidades necesarias para la comprensión, aprendizaje y realización de la ecografía de las diferentes estructuras osteoarticulares, miotendinosas y nerviosas del cuerpo humano. Nuestro diploma de especialización cuenta con profesionales sanitarios de alto prestigio, todos ellos con amplia experiencia en el sector sanitario, en concreto con la utilización de la ecografía y de las diferentes técnicas invasivas ecoviadas. La formación está compuesta por gran variedad de seminarios, los cuales abordarán la ecuanatomía de ambos miembros, profundizando en el sistema nervioso periférico y atendiendo de forma específica a la ecuanatomía del raquís cervical y lumbar, la articulación temporomandibular, el suelo pélvico femenino y masculino y el sistema vascular. En la facultad, contamos con las herramientas más novedosas para ofrecer al alumno una formación completa y de calidad para su futura práctica clínica profesional. ¡Gracias!